¿Cuántas personas podrían comer con el sueldo de un político? En redes circula un video. Ciudadanos ante esta situación que vivimos le notifican a congresistas no poder seguir pagando sus salarios, pues no hay con qué pagar impuestos. Este es un saludo muy especial para nuestros senadores y representantes a la Cámara. Medicarles que por razones de fuerza mayor y a partir de la fecha. Y nosotros los ciudadanos colombianos no tenemos por qué seguir pagando sus sueldos. Porque ninguno de ustedes prestan un servicio de primera necesidad. Y como tampoco desarrollan una actividad esencial. Puesto que la ley nos ampara para no pagar sus sueldos. Por no poder pagar tampoco nosotros nuestros impuestos. ¿De dónde salen sus salarios? Junto a los demás pagos adicionales, choferes y coltas. Celular, alimentación, primas, etc. Atentamente los ciudadanos de Colombia. Ahora vamos a la estadística. Les diré cuánto gana un congresista. El salario es de 32 millones de pesos mensuales. Sea un senador o un representante a la Cámara, gana el doble de lo que gana un ministro. Es decir, 33.3 salarios mínimos. Ahora bien, esta es la ecuación. En el país hay 108 senadores de la República y 171 representantes a la Cámara. Significa que son en total 279 congresistas, cada uno devengando un sueldo de 32 millones de pesos. Sumemos. ¿Cuánto nos daría entonces mensualmente el pago de los 279 congresistas del país? 279 multiplicado por 32 es igual a 8.928 millones de pesos. Ahora multipliquémoslo por 12, que es el número de meses en el año. Nos da 107.136 millones de pesos. Supongamos que no se llegase a reducir todo el sueldo a los congresistas para que puedan en este momento de cuarentena sostener a sus familias. Digamos que se reduce el 70%, es decir, alrededor de 23 millones de pesos. Aún así, serían 10 millones de pesos mensuales para pasar la cuarentena. Nada mal para estar en casa. Pero concentrémonos en lo realmente importante. Son 23 millones de pesos por 279, lo que nos da 6.417 millones de pesos. Una cifra que podría calmar el hambre a miles de familias que hoy están padeciendo por esta crisis. Vendedores ambulantes, madres cabezas de hogar, emboladores, desempleados, discapacitados, desplazados. No hablamos de todo el año. Hablamos de un mes. Un mínimo esfuerzo que podría salvar cientos de vidas. Hace falta más recursos para poder atender la necesidad del país y garantizar así la única manera de combatir este virus, la cuarentena. Se debe acudir a todos los sectores, no solo los políticos. Los grandes empresarios, los millonarios del país también deben empezar a hacer su parte. Estamos en un momento de crisis total. La solidaridad es lo único que nos queda. La solidaridad es lo único que nos queda.